Acompáñennos a abrir la caja de los jabones para la bañera. Bueno, lo vamos a abrir ahora. Voy a sacar todo, todo. Para que vean todo el... Estas son moldes. Los moldes pues ya para... Estas son las principales. Estas son las figuras y las funciones. Por acá también vienen. Y bueno, voy a sacar todo. Para... Para hacerlas. Bueno, ya para armar. Para hacer estas nuevas funciones. Bueno, aquí están. Hay de flores, de uragona, de corazón, de estrella. Voy a sacar ya todo lo que resta. Wow, miren. Este es un polvo de color. No sé de qué color ahorita que me agarras. Otro polvo, otro polvo. Un polvo. Son tres... Ouch. Son tres cucharas. Otro polvo. Un polvo. Esto lo hace que es, es como un aceite, como para que se agar. Un polvo. Dos cazones de dos. Estos son coquitas como para el color. Más polvos. Un polvo. Otra cuchara. Y otra cuchara. Las cucharas que van... Serían cinco cucharas en total. Bueno, ahora... Les voy a explicar como... Mis cosas de agua. Bueno. Vamos a ver. A ver. Qué color nos toca. Sí, nos tocó... Tanto. Tanto. Bueno, ya que se lo echamos. Con una cucharita lo podemos partir. Para que se le guste. Con una cucharita. Pero no lo rieguen. Bien. Este aceite de... Sí, aceite de... Camila o agua. Algo así. Lo vamos a echar hasta... La segunda rayita. Casi a la tercera. Pero bien. Se lo vamos a echar aquí. Ya que se lo echamos. Lo vamos a recuperar. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Le eché un poquito. De... De pizza. Que le estaba así tomando. Le hechacito. y para que no se haga tanto ronco, le voy a echar otro ronco de bebé bueno, vamos a partir se hizo como una consistencia como de nieve, pero no esta tan mirada huele esto como a aceite de bebé voy a echar mas de remix a bebé bueno, a ver, nos toco el color rosa, nos toco el color como rosa pastel y ahorita aun asi huele como a fresa, pero le vamos a echar las gotitas le vamos a echar 4 gotas ok, ya estan, ahora hay que revolver por aqui huele ronco huele ronco bueno, vamos ya, ya mi piquito esta haciendo todo mientras que mi piquita va a cuidar y yo tambien vamos a buscar las cinturas para ya hacer el color ronco y ya vamos a hacer el color ronco ya cuando esta, miren, parece como un pulpito, miren voy a hacer mi piel ronco si es como arena mágica no se es ronco que se va haciendo asi bonita Bueno ya como ya se escucha bien bien de la tibina, luego me voy a pintar el video para no ser mucho. Bueno ya que las hice, sigue poniendo las curas. Bueno ya le voy a meter las curas y si ustedes me gustan y me gustan, si ustedes gustan pueden hacer mas poquito que esto para que la hagan de muchos colores. Puede ser y cubra mucho. Ya que me guste, ya que lo regalaremos, ya lo voy a regalar a todos. Vamos a hacer lo que quieren. Luego las prendo. Pues ahora vamos a echar al plato de este caso. Miren este, asi quedo su consistencia. Y el color de mi primo tiene color azul. Esta muy bonito. Es como color morado con la cinta. Este es un poquito. Este es color como amarilloso o azul con naranja. Ahora yo le voy a poner las gotitas. Cuatro gotas, a ver. Vamos a echar. Vamos a echarlo al plato de este cintillo. Vamos a echarlo al plato de este cintillo. Mi estrella Yoku ya está, ¿eh? Sí, 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 sí. Güey, sí, 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 sí. Yo suéltelo. Vamos a ver cómo se ve. De uno por dos. Primero va a sentir que esté la mano de dos. Ya suéltalo. ¡Wow! Si se hace por dos. ¿Por qué? Miren si ve aquí abajo la música. Miren. ¡Wow! Se siente muy fresco. Y es como con la cúlula baja. Miren. Y abajo. Y verás. Cuando hace. Carbonato. Lo usamos. Y el agua se pide adentro. Se pone fresco. Y... Tiene burbujas. Voy a echar otro. Para... Cuchillo. Si se hace la... Miren. Ahí viene. Ahora sí. Lo miran. Ahí viene. Aquí se ve color. Bueno. Ya... Todos estos. Aquí está. A ver. Voy a sacarlo. Un poco. Para que vean el color. Un sello. Lo suficiente. No se siente fresco. 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 Y bueno. Se siente fresco. Ya. Ya. Sería todo. Pero. Falta. Este. Este. Ya miren. Lo topo. Esa es. Una. Miren. Dos. Tres. Está fresquísimo. Un. Y deja. Tres. 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 Ya. Este. Vito. Hoy. Quiero mandar un saludo. A una amiga de la escuela. Que es Leiany. Ni. 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 Y. Bueno. Esto sería. Todo. Todo. Por el video de hoy. Quiero que no se suscriban. Y. Los quiero mucho. Adios. Adios.